¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien. Antes que nada, una gran, gran felicitación hoy a todas las mamás en su día. Espero que de verdad la pasen de lo mejor, que sean muy consentidas, chipiliadas. Bueno, de hecho, debería ser así todos los días, pero pues bueno, así lo marca el calendario, pero debería ser con más fuerza, ¿no? Entonces, un abrazo también y una felicitación para todas las mamás que ya no están con nosotros, donde muy seguramente ahorita deben de estar diciendo, hijito, no vas a tomar mucha esterilla. Bueno, y los amo, hijos. Una felicitación especial para mi madre. Somos muy reservados con los sentimientos, pero ya sabe que es mi persona favorita y es la que más admiro con todo mi corazón. Entonces, nuevamente, feliz día de las madres. Dicho esto, vámonos al tema del día de hoy, ya es que hace unos días en Napoli, donde milita el mexicano Irving Nechuqui Lozano se proclamó campeón de la Serie A después de más de 30 años. Fue el primer mexicano en festejar un escudeto y las publicaciones, pues así lo hicieron saber, ¿no? Lo marcaban como el segundo de la CONCACAF en lograrlo, pero por ahí surgió esta publicación. En México celebran que un mexicano ganó la Serie A con el Napoli. Honduras lo logró hace muchos años atrás, cuando David Suazo, se coronó con Inter. Y algunos, ¿eh? Algunos de los comentarios, pues fueron los siguientes. Los dos eran banca... Bueno, ahorita checamos eso. Pero a pesar de eso, David Suazo jugó más que el Chucky, que ahí también lo vemos eso ahorita. Y anotó más goles y eso que competía con el jardinero Cruz, Hernán Crespo, Mario Balotelli y Zlatan Ibrahimovic. Recuerdo a un tal Márquez que no podía agarrar al gran David Suazo, con pura potencia y velocidad lo dejaba atrás. Ni al caso de este chingado comentario. Pero bueno, tenía que salir al promedio y recordar el pasado, ¿no? Con... No tiene nada que ver porque estamos hablando de Chucky Lozano. Pero la diferencia que David también ganó Champions... Bueno, prosigo. Y en ese momento, Inter era el mejor de Italia y Europa. Cabe mencionar, morros, que muchos eran de... Muchos comentarios de los mismos catrachos. Estaban reconociendo que esa Champions no la ganó David Suazo, ya que al parecer no cumplió con los partidos y minutos requeridos para que se le reconociera. Digo, por ejemplo, ¿eh? Aquí en México no se le reconoce a Chicharito la Europa League que ganó el Sevilla. Y eso que él sí cumplió los partidos, sí cumplió los minutos y cumplió con los goles. Pero, al igual que Suazo, él ya no estaba en el equipo cuando levantaron ese trofeo. Pero bueno, aquí estamos hablando de Chucky Lozano y David Suazo. Así que veremos los números y distinciones de ambos jugadores en Europa. Y vamos a empezar con el hondureño. David Suazo jugaba como delantero, no hay que olvidar este punto. En 52 partidos con selección anotó 17 goles. Jugó para la Olimpia de Honduras, Cagliari, Inter de Milán en tres periodos, Benfica, Genoa y Catania. Entre 164 partidos en Europa anotó 125 goles. Pero aquí vamos a centrarnos con el Inter de Milán, ya que al parecer es el único equipo que recuerdan algunos catrachos promedios. Y lo presumen como si hubiera sido la mayor estrella que haya tenido ese club. Suazo disputó un total de 40 partidos con el Inter y anotó 8 goles. Donde su posición más fuerte en ese equipo no era la delantera, sino más bien la banca. Y creo que no hay que poner de pretextos que había jugadores como Crespo o Balotelli en el equipo. Si Suazo era tan bueno como decían, debió jugar a la par de ellos y no atrás de ello con partidos ya resueltos. Donde el hondureño hizo más que bien las cosas fue en el Cagliari, con 94 goles en 276 partidos. Convirtiéndose así en el máximo goleador histórico de ese club. Fuera de ahí, el catracho jamás pudo ser la sombra de los 94 goles. En campeonatos nacionales tiene en su haber una liga en Olimpia, una Serie A en el 2008. Donde en esa temporada fue cedido al Benfica. Jugó 4 partidos nada más con el Inter, pero le anexan ese título. Y en su segunda liga, también con el Inter, pues no jugó un solo minuto. Pero era parte del equipo que ganó ese Scudetto. Así que también le están dando ese reconocimiento. En títulos internacionales le dan la Champions League. Cuando yo ya en un video demostré que solamente jugó 45 minutos y fue en la fase de grupos. Y después fue cedido al Genoa de la Serie A. En distinciones individuales, es el máximo goleador histórico del Cagliari en una temporada. Y fue el futbolista extranjero del año en la Serie A en la temporada 2006-2007. En palmarés en selección. No, pues no, no hubo. Ahora, vámonos con el mexicano Chucky Lozano. Él juega en la posición de extremo. O sea, no es delantero. Pero el catracho promedio frega un kilo, frega un chingo con el tema de los goles de David Suazo. Cuando el Chucky claramente no es delantero. Todo ya lo sabíamos, pero el promedio no. En selección lleva 16 goles en 63 partidos. A lo largo de su carrera ha jugado con el Pachuca de México, el PSV de los Países Bajos y actualmente con el campeón de la Serie A, el Napoli. En Europa, tanto con el PSV y el Napoli, lleva un total de 279 partidos y 70 goles anotados. En clubes suma un total, sumando obviamente a Pachuca, 382 partidos y 114 goles. Recordándoles nuevamente que no es delantero. En campeonatos nacionales, el mexicano tiene un título de liga con el Pachuca, otro con el PSV como titular y subcampeón de goleo individual en la temporada 2018. Y la Serie A con el Napoli que acaba de ganar en la presente aún temporada y jugando prácticamente todos los partidos. En distinciones individuales que arroja Doña Wiki, pues como ven, son chingos, no trae caso mencionarlos a todos. Reconociendo, morros, que algunos, ni al caso, eso de que poner el mejor jugador de tal partido, la chingada se me hace, no sé, se me hace una tontería. Yo lo muestro para que vean que no fue un mexicano el que arrojó esa información, porque fue Doña Wiki, pero no falta, como lo dije ahorita, que el promedio salga con que somos unos soberbios. Pero antes de continuar, morros, este, hoy amanecimos a 41 suscriptores para llegar a los 28 mil. No sé si me podrían echar la mano ahí con suscripción para llegar a la meta. De verdad, se los voy a agradecer bien machingue con todo mi corazón. Y activa la campanita de notificaciones para que esta te avise cuando estemos subiendo contenido nuevo. Y cuando la bella Valeria Ochoa esté de nuevo con nosotros en Promo Noticias. Síguenos con el mismo nombre de cuenta del canal en Instagram, Facebook y TikTok. También ahí se los voy a agradecer un kilo, se los juro. A ver, morros, Lozano, Suazo, Suazo, Lozano, dos grandes futbolistas en dos tiempos diferentes. Esas comparaciones pedorras, güey, que hacen de un jugador actual contra uno que ya se retiró hace como 10 años, se me hace tonto e ilógico. Cada uno hizo lo suyo en su momento y con el equipo donde él más se sintió cómodo. Suazo solamente lo hizo con el Cagliari y ahí los números lo dicen, que ese fue su verdadero equipo. A mí me daría un chingo de pena presumir que jugó y fue campeón de la Liga de Champions con el Inter con los números que acabamos de ver. Él fue figura y me imagino yo que es casi una leyenda con el Cagliari, pero lo siento, con el Inter fue más banca. Y otra cosa, de hecho, una temporada de las tres, de los tres periodos que estuvo con el Inter, que no jugó un solo minuto. Y Lozano, más allá que lleva 30 goles con el Napoli sin ser delantero, él siempre se vio más relajado y más feliz, creo yo, con el PSV. Y más allá que jugó prácticamente todos los partidos con el Napoli y los que no, pues no los jugó por una lesión. Esta última temporada fue la de más bajo rendimiento desde que llegó a Europa, pero pues bueno, la alcanzó para ser titular y ser campeón. Entonces, dos grandes jugadores en tiempos diferentes. Los números ahí están. La última opinión la tienen ustedes, según los números que acabamos de ver, quién fue el mejor en Europa. En lo personal, Welchuki creo que lleva una carrera más sólida que Suazo en el viejo continente, pero les digo, es mi opinión. Y para mí, para mí, Carlos Pavón fue y será el mejor jugador hondureño en toda su historia. Buenas noches. Muy bien, Marros, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y una mención, una mención que no dimos al principio para no ser más largo el intro, porque hay gente que le molesta, ¿no? Dice que hago los intros muy largos. Pues bueno, dejamos esta mención para lo último. Y es que hace unas horas fallece Antonio Latorta Carvajal, el primer cinco mundiales consecutivos, dirían los ticos. Fallece una gran figura, una gran leyenda, no solamente para el fútbol mexicano, como lo dije ahorita, sino para el fútbol mundial, con las cinco copas consecutivas en las que él estuvo presente. Este, en todos, en todos los mundiales jugó. Creo que por ahí hubo uno nada más donde jugó un partido. Pero pues bueno, fallece desgraciadamente a la edad de 93 años, tengo entendido. Entonces, que descanse en paz nuestra, una de nuestras grandes figuras de nuestro fútbol. Y ya con el tema del campeonato que ganó Chucky Lozano con el Napoli, fueron muchas las publicaciones en su momento, hubo muchos comentarios, no sé, yo toco puñetas, ojete, yo creo que borré todo lo que había capturado por ahí, donde el catracho promedio, pues quedaba campeón de Chucky y salían con lo de David Suazo con el Inter. Parece que ni ellos saben, la información ahí está. No saben que fue prácticamente siempre banca con el Inter, que solamente jugó 40 partidos, en tres periodos diferentes, donde el Inter casi siempre lo terminaba dando a préstamo, anotó solamente ocho goles. Y no falta el que ponga ahí el pretexto. Es que estaba Crespo, es que estaba el jardinero, es que estaba Mario Volatil de chingada. Y se supone que era uno de los mejores jugadores en Italia, ¿no? Debió haber jugado, como lo dije ahorita, a la par, pero no fue así. Solamente ocho goles en 40 partidos. Pero no hay que dejar de lado la gran carrera que tuvo, ¿no? La gran temporada que tuvo con el Cagliari, donde ahí sí es figura, donde ahí sí es leyenda, y donde yo rara vez leo por ahí que el catracho mencione ese club. Para todos sacan el Inter, donde les digo, fue campeón dos veces, en una jugó cuatro partidos, en la otra no jugó un solo minuto. Dicen que fue campeón en Champions League, donde jugó solamente 45 minutos, y fue en fase de grupos, y después fue cedido a otro equipo. Entonces, les falta mucha información, les falta mucho leer. No solamente es hablar con el hígado y la cola, sino también hay que ser objetivo, hay que ser realista, y decir las cosas como son, como lo dije también ahorita, ¿no? El Chicharito jugó más minutos con el Sevilla, notó gol, jugó más partidos, se le chingaba, después se va a la MLS, y por ahí surgió algunas publicaciones donde le estaban reconociendo a Chicharito, es a Europa League, y de verdad, hay chingos mexicanos, o sea, hasta los chichalobres empezaron a criticar esa publicación, donde no, no, es que no tiene por qué ser de Chicharito, nada más jugó un que otro minuto, ¿cierto? Notó gol, pero ya no estaba en el equipo cuando este fue campeón. Hay una foto de David Suazo, donde él está sosteniendo la Champions, pero anda de civil, o sea, él ya estaba en las gradas, ya por, no sé, por chilos, ahí lo del Inter le dijeron, hey, vente, wey, agarra esa madre, wey, te bata una foto, y chingada, pero ya no estaba con el equipo del Inter, ¿no? Pero, pues bueno, les digo, les falta mucho, pero muchísimo que investigar, todo está a la mano, moros, todo está a la mano, todo ahí te lo va a decir Don Gowle y Doña Wiki, todo te lo van a decir, pero como lo digo, hay que leer, hay que indagar, hay que profundizar, y al final de decir, no, pues sí, cierto, la neta, el chile sí tiene razón, Doña Wiki, y obviamente, ¿no? Yo también me voy a otras fuentes por ahí a investigar un poco más, no nomás me recargo ahí, para tratar de darles un contenido más completo, y creo que me faltó más información, pero tampoco quería ser tan largo este video. Pero bueno, moros, entonces, este, ya sería todo, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar, en la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal, el enlace de la página oficial en Facebook, y los enlaces de las redes sociales de Valeria Ochoa. Dicho esto, vamos a pelar gallo, ¡arremorros pues! Gracias. 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 Gracias por ver el video.